Muy buenas a todos, como veis en el título os traigo un vídeo acerca del Cookie Clicker. Este se trata de un mapa descargable, el cual está postado también en Minecraft Forum. Lo ha hecho, a ver, que está por aquí, ha hecho un tal Ilmicio 97 y me ha parecido bastante curioso como para subirlo al canal y enseñároslo, ya que, como muchos otros, yo también he perdido el tiempo con este juego, que realmente es un juego un poco estúpido, realmente, las cosas claras. Pero, oye, engancha el tema de hacer galletas, por lo menos en el juego de navegador. Y mira, pues, esta persona nos ha creado un mapa que es tremendo, no os imagináis lo que lleva esto por detrás de Redstone, Bueno, ahora si eso después salgo un poco para que lo veáis. Pero bueno, básicamente la mecánica es la misma. Podemos, a ver, voy a F1 para que se vea interfaz. Como veis a la derecha tenemos las galletas que se están creando. Yo ya tengo un cursor, ¿vale? O sea, esto sería, en plan, como darle clics a la galleta, igual que en el navegador. Y luego ya tenemos el cursor y etcétera. Ahora, por cierto, la abuela está un poco esquelética, ¿eh? Vale, entonces tenemos los cursores, la abuela, la granja, la factoría, bueno, la fábrica, la mina, los envíos. Tenemos aquí el alquimia, portal, máquina del tiempo y el condensador de antimateria. Vale, y esto pues, básicamente es que la jugabilidad es clavada. Le ha salido de puta madre el mapa, lo ha hecho fantástico, la verdad. Quizás le falta algún detalle, yo creo que lo podría mejorar, podría meterle power-ups y tal. En plan de, lo típico que te sale como a la derecha para ir comprando mejoras. Aquí no tenemos esas mejoras, lamentablemente. Pero bueno, la idea está muy bien. Mira, podéis comprar cursores con las galletas, 20 cookies. Vale, como veis voy aumentando los cursores. Aquí podemos dejarlo pulsado para ir subiendo las galletas o dándole clics, como queráis. Vamos subiendo ahí las galletas. Luego tenemos lo de las abuelas, como veis tengo ya dos. La granja, no creo que voy a poder enseñarlo en este vídeo porque son bastante... Bueno, ya como veis ya generó una cookie por segundo, que eso antes no apareció, ¿vale? Porque antes al ser menor de un segundo, no se generaba por segundo galletas, sino que era por menos, por cada más. Entonces no aparecía. Bueno, vamos a echar un ojo ahí fuera para que veáis. A ver si me deja ponerme Game Mode 1. Sí, se me ha dejado. Vamos a destripar un poco el mapa de esta persona. Vale, como veis tiene bastante redstone. No sé si tendrá por aquí abajo más. Realmente no es mucha, ¿no? Hay mapas que tienen un montón más de redstone detrás y un trabajazo increíble. Pero supongo que la idea, el pensar cómo hacer que funcione y demás, habrá sido bastante compleja. Yo, por ejemplo, lo que yo entiendo de redstone no me permitiría crear algo de este tamaño. Pensar todo esto, ya que no controlo tampoco tanto de bloques de comandos, mejor dicho. Más que redstone, el bloque de comandos. Y la verdad, pues, es bastante curiosa la idea. Por eso os lo he traído. Os dejaré abajo en la descripción. Os dejaré el mapa, el canal del chico que lo ha creado, obviamente. Que es de habla, o sea, no es de habla hispana, no habla castellano. Y bueno, pues, bastante curioso, la verdad. No engancha tanto, como si fuese el de navegador. Porque el de navegador, digamos, que está más a mano, ¿no? No hace falta abrir el Minecraft y tal. Pero oye, también está curioso. Aquí por lo menos te puedes mover y hacer un poco más, no sé, sentirte más inmerso en el juego. ¿Vale? Así que, bueno, dejadme ahí en los comentarios qué opináis acerca de este cookie clicker versión Minecraft. Dadle like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao. Chao.